El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.50. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 25 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador es el número 7733. El signo es Pisis y verifiquemos el resultado. Ganador el número 7733, signo Pisis. 7733 con el signo Pisis. 7733 y el signo Pisis, delegado de Coljuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulte nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.